Tú crees que no sé lo que dirás No eres buena al disimular Se acerca el final Ya sé que no era tu intención Partir en dos este corazón Que eres tú que no soy yo Tengo muy en claro lo que siento Y también lo que no siento Yo también Muy en claro Sé que te espera alguien más Y que tengo que soltarte ya lo sé Lo chocamos en Cancún No, te equivocaste Porque tú me chocaste Que no soy tu destino Que el amor se te ha escondido Que te pierdo y que ahora solo soy tu amigo Claro, o sea que ya no sigues siendo el mismo chico Que te espera alguien más Que tengo que soltarte, ya lo sé Que ya no debo amarte y entender Y que no soy tu destino Y que el amor se te ha escondido Que te pierdo y que ahora solo soy tu amigo Y amigos para qué Si no te voy a tener ¿Viste a Luna? Sí, se acaba de ir para el... ¿Por última vez?